Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, los invitamos para que este sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana escuchen a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional Voces del Senado, el programa informativo de lo que ocurre en el legislativo. Tendremos noticias como la primera app en el mundo, mi Senado, con la que ustedes podrán hacer seguimiento de la actividad legislativa, podrán votar y participar activamente en lo que ocurre en el Senado de la República. También hablaremos de las comisiones primeras conjuntas que iniciaron con el trámite del Estatuto de la Oposición. Hablaremos también con varios senadores que rechazaron el atentado ocurrido en la Ciudad de Bogotá, cometido por el ELN que dejó un policía muerto. También tocaremos el tema del foro realizado en la ciudad de Villavicencio por parte de la Presidencia del Senado, el cual abordó el tema del turismo como alternativa para el meta. Serpilo paga, pero quien paga es la pregunta que se hace en Voces del Senado, el senador del Polo Democrático, Senen Niño. Y finalmente, tocaremos el tema de que en Colombia no existe el equipo médico especializado para el tratamiento del cáncer. Estas y otras noticias las pueden encontrar en www.senado.gob.co, en Twitter y en Instagram somos arroba senadogobco y en Facebook somos Senado Colombia. La invitación es para ustedes a que se conecten a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y se enteren de las noticias a través de Voces del Senado.